Tu copa, reflexión de funciones Vamos a reflexionar, vamos a reflexionar funciones Esto está grabando ya Funciones y vamos a ver la reflexión de unas funciones Una reflexión para el caso de funciones es Imagínate que colocas un espejo O que el eje Y o el eje X Vas a hacer un giro de todo lo que tú tengas ¿Cómo así me dirás tú? Mira, si tú tienes un plano cartesiano Tienes tu eje X y tu eje Y Tú puedes hacer una reflexión con respecto al eje Y Es decir, imagínate que todo lo que tengas acá Tú lo vas a girar completamente Eso va a pasar, hacer ese giro, esa reflexión Se le llama reflexión horizontal ¿Por qué? Porque lo que tienes horizontalmente Lo vas a estar girando Lo que está a este lado pasa al lado izquierdo Y lo que está a la izquierda pasa al lado derecho Una reflexión horizontal ¿Y cuándo se tiene eso? Cuando tú a la función original, a la variable La multiplicas por menos Si tú multiplicas por menos la variable Todo lo vas a estar girando Mira que aquí puede verse como si fuese una compresión O expansión que vimos en el video anterior Pero es un valor de A Igual a 1 en el fondo pero negativo Si tú multiplicas la función por 1 Que hay intacta Pero multiplicarla por menos Se gira Ahora si tú tuvieses aquí Menos 2, menos 3, menos 4 Se gira, se comprime o se expande Entonces tienes que combinar las cosas ¿Ok? Ahora, esto sería para el giro horizontal Si tú tuvieses que o quisieras Hacer un giro a la función De manera vertical Imagínate que en el eje X Tú vas a voltear todo A esto se le llama reflexión vertical Y lo obtienes Lo obtienes cuando tú agarras a la función original Y la multiplicas por menos afuera Si tú multiplicas una función por menos afuera Es un giro completamente vertical Vamos a hacer un ejemplo ¿Sí? Vamos a dejar esta gráfica acá Sería la reflexión horizontal y vertical Esto vamos a poner acá Una gráfica cualquiera No importa la que sea Vamos a ver qué se nos ocurre aquí Vamos a improvisar ¿Qué quisieras primero? ¿Horizontal o vertical? Bueno, yo supuse que dijiste horizontal El hecho de que tú quieras hacer un giro horizontal Tendrías que voltear todo Todo, todo completamente Es decir Que lo que está de este lado Va a pasar a este lado Mira Esto al pasar para acá Va a quedar así Estás haciendo esta reflexión Vamos a reflexionar Funciones Vamos a reflexionar con funciones Mira que lo que está del lado derecho Lo acaba de pasar para acá Y lo que está del lado izquierdo Pasaría al lado derecho Quedaría aquí Aquí así Queda mi gráfica acá Viene aquí Y muere hasta aquí Tratando de hacer lo más escala posible Mira que en el fondo es como que si giraras completamente esto Lo que está del lado izquierdo Pasó para acá para el lado derecho Y lo que está del lado derecho Pasó para el lado izquierdo Y hubo un giro completo Lo que está de un lado pasó para el otro ¿Quieres hacer una vertical? Una sencilla Una práctica es para el caso de lo que sería un polinomio de segundo grado Una función cuadrática Este sería el ejemplo del giro horizontal Que es multiplicar la variable por menos Pilas Si tú agarras y tienes ahora Este plano cartesiano XY Y tuvieras esta gráfica A ver Atención por favor Y quieres hacer el giro ahora vertical Una reflexión vertical A la función Se multiplica por menos Es decir Si tú A la función Dije la función Y coloque aquí la variable Me equivoqué Y sería la función Multiplicada por menos Ok Imagínate que tú tienes F de X Igual a X al cuadrado Menos 4 Suponte que está el original Y te dicen Mira Ahora quiero Multiplicar todo esto por menos ¿Cómo quedaría? Quedaría menos X al cuadrado Menos 4 El menos Cambia el signo de las dos cosas Pero gráficamente ¿Qué sucede? Atención Por favor Vamos a buscar aquí el azulito En tiempo real Porque si tú giras esto así Va a quedar Así Ok Si giras La función Lo que estaba por abajo Pasó a estar hacia arriba De acuerdo Y lo que estaba hacia arriba Pasó por abajo Hubo una reflexión Completa Y eso se obtiene ¿Cuándo? Multiplicas la variable Por menos Esto es lo que significa La reflexión Pilas Que multiplicar por menos A la variable Giro Con respecto al eje Y Se le llama Giro horizontal Y si tú multiplicas Por menos a la función Giro con respecto al eje X Se le llama Giro vertical Espero que haya quedado Claro Quieres ejercicios Quieres práctica En epsilonacademy.com La tienes para ti Nos vemos por allá En mis redes sociales Arroba epsilonacademy Deja un comentario Deja un like Y suscríbete también A ti a las notificaciones Chao